¿Cómo están queridos hermanos? El día de hoy vamos a hacer una videoreacción de un vídeo del señor José Plasencia donde él asegura, bajantemente, que a través de los siglos la iglesia cristiana siempre ha sostenido que sobre la primacía de honor de Pedro se funda, mejor dicho, sobre la cátedra de Pedro se funda pues esta primacía jurídica que en consecución con sus discípulos o los que le van sucediendo pues establece justamente el papado de Roma. Él asegura que los padres de la iglesia tienen este singular pensamiento y que se basan justamente en la interpretación de Mateo capítulo 16 donde Jesús le dice a Pedro que sobre esa roca, o sea, refiriéndose a él, edificara su iglesia. Lo que el señor José Plasencia posteriormente va a hacer, pues va a ser compartirnos una serie de textos de algunos padres de la iglesia y les va a dar justamente esta interpretación. Lo primero que debemos de decir es que los protestantes que estudiamos, que no tenemos miedo a estudiar pues no tenemos tampoco miedo a usar de forma indistinta las palabras roca, piedra, fundamento o sus derivados para referirnos a Pedro, hasta que dichos términos se le aplican de forma indistinta de algunos padres de la iglesia y eso es verdad. Lo que los protestantes no aceptamos y que tampoco aceptan las iglesias anglicanas, las iglesias ortodoxas, ninguna iglesia cristiana, es que estos términos lleven de forma circunscrita a una supuesta jurisdicción papal. Y con ello pues obviamente todas las cuestiones que Roma pretende arrogarse, como la infalibilidad papal o su pretenciosa bula un amzantan de Bonifacio VIII que literalmente asegura que quien no esté sujeto al papa de Roma pues no puede salvarse equiparándose heréticamente al papel de Jesucristo. Lo que sí es cierto es que los evangélicos que leen por primera vez a los padres de la iglesia y no estén familiarizados con su lectura, pues pueden quedar muy sorprendidos de que algunos padres llamen roca a Pedro. Esto que lo hacen, algunos llaman roca a Pedro. Lo que deben de saber es que aquí no se discute la primacía de honor que legendariamente la iglesia cristiana le ha otorgado a Pedro, el primado de Roma, sino su supuesta investidura jurídica que se va dando por evolución, por ciertos concordatos políticos y que es lo que no se acepta. Así que una vez que se tiene eso en mente, pues es muy fácil refutar a los propagandistas. Lo que sí es verdad es que la interpretación más común de los padres de la iglesia es que la roca sobre la cual se edifica la iglesia no es Pedro personalmente, sino la fe de Pedro, la confesión que hace Pedro. Sobre esa fe es que se edifica la iglesia y lo vamos a ver. Pero primero vamos a ver qué tiene que decir el señor José Plasencia en este video que voy a compartirles en esta hora. Escuchémoslo. Decir lo que Jesús dice en este pasaje por contradecir lo que la iglesia siempre ha enseñado. Ok, bueno, eso es lo que Jesús... Miren, lo primero que el señor Plasencia dice es que la iglesia siempre lo ha enseñado. Siempre ha enseñado que sobre Pedro se funda la iglesia y que Pedro, por tanto, posee una primacía jurídica que va sucediendo a sus discípulos, a los que le van sucediendo, la asociación apostólica, y que, por tanto, las iglesias cristianas del rol del mundo tienen que sujetarse a esta primacía jurídica del Papa. De hecho, eso queda establecido en la bula Unam Samtan de Bonifacio VIII que literalmente dice que quien no esté sujeto al Papa no puede ser salvo. Bueno, por ello lo que el señor Plasencia dice es que la iglesia, en tono génerico, siempre ha creído en la primacía jurídica de Pedro, en la figura del Papa. Y eso es mentira. Es decir, que la iglesia cristiana siempre ha sido gobernada por el obispo de Roma, lo cual es falso. Y cualquier persona que se introduzca con seriedad en el estudio de la historia de la iglesia se va a dar cuenta que no es así. Incluso el cardenal Henry Newman, que fue un cardenal famoso católico, dijo, el papado no ha venido a la existencia al mismo tiempo que la iglesia. Mientras que los apóstoles estaban en la tierra, no había ningún obispo o figura de papa. Algunos llamaban rey de los apóstoles a Santiago. Pedro no era obispo en Roma. Antes del siglo V, ni siquiera la primacía de honor era clara, porque como dijimos, la primacía de honor se fue otorgando por deferencia entre las demás iglesias, pero siempre se compartió con Constantinopla. Y así fue porque la primacía de honor que los obispos griegos sucesores de los apóstoles leyeron a Roma con el tiempo fue pura deferencia, porque también ellos eran sucesores de los apóstoles, y ello no implicaba que aceptaran que el obispo de Roma pudiese gobernar sobre ellos. De hecho, ningún concilio ecuménico fue convocado por un papa. Todos fueron convocados por emperadores bizantinos. Las decisiones tomadas por los papas en casos que involucrar a otros obispos muchas veces fueron confirmadas por concilios ecuménicos, lo cual indica obviamente que la propia decisión papal en sí no era considerada como de autoridad final. No había poder jurídico en la figura del obispo de Roma. De hecho, en el momento que el obispo de Roma intentó arrogarse dicho poder, la iglesia se separó, puesto que los demás sucesores de los apóstoles, que hoy son los obispos de las iglesias cristianas griegas, no lo aceptaron. ¿Por qué? Porque siempre se dirigieron a través de un concilio, un colegio de obispos, que dirimía todas las cuestiones en concilios. Y por casi mil años la iglesia cristiana fue dirigida así. Si bien sí se le otorgaba una primacía de honor a Roma por causa de la cátedra de Pedro, nunca se le otorgó una primacía jurídica. Otros ejemplos de que el papa no tenía ningún poder jurídico hasta bien entrado el siglo IV, es que aun cuando el obispo de Roma hubo condenado, por ejemplo, el arrianismo, antes que las iglesias griegas, con todas las iglesias griegas, no aceptaron ni tomaron por jurídica su decisión, sino que convocaron a un concilio con representación de los demás sucesores de los apóstoles, de todos los obispos, para dirimir el caso, lo cual demuestra que obviamente el papa no poseía una investidura jurídica, ni tenía la última palabra en las decisiones colegiales de los obispos. Por ejemplo, aun cuando Celestino I había condenado a Nestorio como hereje, el colegio de obispos no consideró esta condena como definitiva, sino que convocó un concilio, el tercer concilio ecuménico, para dirimirse de la broctina de Nestorio. San Vicente de Lerins, por ejemplo, dice, el bendecido concilio analizó su doctrina, siguiendo sus consejos, creyendo en su testimonio, sometiendo su juicio al Espíritu Santo, sin prisa, sin conclusión precipitada, sin parcialidad, y dio su determinación relativa a las reglas de fe. Otro ejemplo de que no siempre la iglesia creyó esto, como dice el señor José Plasencia, de que el papa tenía poder jurídico y gobernaba sobre las iglesias, es que hasta bien entrado el siglo IV, nadie creía que el obispo de Roma era superior a los demás sucesores de los apóstoles. El cuarto concilio ecuménico fue convocado incluso contra la voluntad expresa del papa, puesto que hasta el siglo IV nadie lo consideraba superior. La única razón del por qué el papa hoy goza de todos estos privilegios, incluyendo la supuesta infalibilidad, se debe a que se separó de todos aquellos que eran su contrapeso, que no estaban de acuerdo con ellos. Entonces es falso que la iglesia siempre ha creído eso. No es verdad. Lo que pasa es que nosotros, como creyentes, como cristianos, muchas veces no tenemos una noción concreta de cómo ha funcionado la iglesia a través de los siglos, y la única que tenemos es la versión de Roma. Pero es falso que la iglesia siempre haya creído eso. Vamos a ir diciendo a ver qué hizo el señor José Plasencia. Dijo de sus propios labios. Ahora vamos a ver unos pasajes. El primero lo tienen ahí en sus pantallas, hermanos. Lo leo. Es una pregunta. ¿Acaso se le ocultó algo al conocimiento de Pedro, que es llamado la roca sobre la que se edificaría la iglesia, con el poder de desatar y atar en el cielo y en la tierra? Es una pregunta que está haciendo quién? Tertuliano. Muy a comienzos, al inicio del siglo III, aproximadamente en el año 200. Entonces, hay quienes no creen en el oficio petrino, hay quienes no creen en la doctrina del Papa. La pregunta es, ¿cómo explican que 100 años o 200 años después, no, 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 perdón, no después, antes, ¿cómo explican que 100 años o 200 años antes tengamos a Tertuliano diciendo estas palabras que acabamos de ver en pantalla? Miren, esto obviamente es una trampa y suele ser utilizada por los propagandistas de forma poco honesta. Nadie duda del oficio petrino, como él dice, puesto que dudar de él sería dudar, obviamente, de que Pedro existió para empezar, que fungió como apóstol de las iglesias en los tiempos de la iglesia primitiva, que enseñó la doctrina del evangelio, que fundó iglesias. Obviamente que no negamos el oficio petrino. Lo que negamos es que Pedro haya tenido el poder jurídico que hoy el Papa se arroga. ¿O alguno de ustedes se imagina a Pedro diciendo lo que dijo Bonifacio VIII, que se declaró su sucesor? Lo cito textualmente. Ahora bien, declaramos, decimos, definimos y pronunciamos que someterse al romano pontífice es de toda necesidad para la salvación de toda humana criatura. Obviamente que no, ¿eh? Todo lo contrario. Pedro jamás compaginaría con esta megalomanía, con esta egolatría sin límites. Aquel que pidió ser crucificado de cabeza por no ser digno de morir como su señor, ¿sería capaz de reclamar la sujeción de todo rey, príncipe y señor sobre esta tierra para su salvación? ¿Pedro, el que llamó a sí mismo anciano como los demás ancianos, ¿pudiera ser considerado rey y señor infalible de la iglesia? Obviamente que no. Pero volviendo a la cita de Tertuliano, que se encuentra específicamente en el volumen 3 de la prescripción contra los herejes que el señor Plasencia nos cite, que lo tomó de un libro llamado Jesus, Peter and the Case, vamos a decir primeramente que es una lectura anacrónica. De hecho, esto es muy común con los propagandistas. O hacen lecturas anacrónicas o omiten partes de los dichos con tal de que casquen con su visión, puesto que aunque Tertuliano afirma que Pedro es la roca, no lo dice en un sentido propapal y lo vamos a ver más adelante. De hecho, esto es lo que les mencionaba al principio, que los protestantes que leen por primera vez a los padres pueden quedar muy choqueados si no tienen o no están familiarizados con la lectura de los padres de la iglesia. Esta cita de Tertuliano se encuentra en los escritos sobre la modestia y está cortada para que casque con la intención del propagandista, que es en este caso del señor José Plasencia. De hecho, estas citas cortadas son extraídas de este libro. La cita completa dice así. Pero sigamos. Entonces, obviamente, Tertuliano simplemente está haciendo eco de las palabras de Jesucristo. Una cita más del mismo Tertuliano, un poquito después, en el 220. ¿Qué clase de hombre eres tú que subvierte y cambia lo que fue la intención manifiesta del señor cuando confirió esto personalmente a Pedro? Sobre ti dice, edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves. Y ahí termina la cita, ¿no? Se refiere a las llaves del reino, ¿no? Pero bueno, o sea, qué interesante porque dice aquí termina la cita, pero él no menciona que la cita está cortada. De hecho, la cita completa es esta y se encuentra justamente en el volumen quinto de Tertuliano sobre la modestia en la página 21 de la modestia en la página 99. Dice, por lo tanto, supones que el poder de atar y desatar se ha derivado de ti. Es decir, de toda iglesia similar a Pedro. ¿Qué clase de hombre eres tú subvirtiendo y cambiando por completo la intención manifiesta del señor concediendo este don personalmente a Pedro? Sobre ti dice, edificaré mi iglesia y yo te daré las llaves. Y todo lo que hayas desatado o atado, aterar las llaves y todo lo que hayas desatado o atado. En Pedro mismo se levantó a la iglesia. Es decir, a través de su mensaje. Como él dijo, varones israelitas, que os penetre en los oídos lo que os digo. Jesús el Nazareno, un hombre destinado por Dios para ustedes. Y así sucesivamente. Pedro mismo, por lo tanto, fue el primero en desatrancar en el bautismo de Cristo la entrada al reino celestial en cuyo reino están desatados los pecados que antes estaban atados. Ojo, cuando Tertuliano usa la palabra roca, se refiere al mensaje de Pedro, no a la persona de Pedro. Pero esta parte está cortada en la cita del señor Plasencia. Si ustedes quieren ver la cita completa, la pueden encontrar. Aquí está la fuente, en el volumen cuarto del Tertuliano, sus escritos sobre la modestia. Entonces se dan cuenta, aquí hay una lectura tanto anacrónica, pues Tertuliano nunca está hablando en un sentido propapal, como lo entiende Roma, pero también es una lectura cortada para que casque con la visión que el señor Plasencia quiere compartirnos. Bueno, aquí el énfasis que queremos hacer es, estamos respondiendo a la pregunta, ¿Creían los primeros cristianos que el apóstol Pedro es la piedra de Mateo capítulo 16? Si usted se fija en una persona que vea al señor Plasencia por primera vez y vea estas citas que él comparte, va a quedar muy asombrada, porque Tertuliano parece enseñar que sobre la figura de Pedro se va a establecer una jurisdicción papal, como Roma lo establece hoy con la infalibilidad y todo lo que Roma enseña. Pero si leemos la cita en su contexto y en el sentido en que Tertuliano la está diciendo y la leemos completa, no vamos a dar cuenta que Tertuliano no está hablando de un sentido propapal, en todo lo contrario está hablando de un sentido de la confesión de Pedro. Continuamos. Eso 18. Bueno, según lo que estamos viendo, sí, la respuesta es sí. Número uno está en la escritura, ¿verdad? Eso es algo que no podemos nosotros hacernos para ningún lado. Eso aparece en la sagrada escritura. Número dos, pues estamos viendo el testimonio de Tertuliano en la primera cita del año 200, como la pueden ver. Esta otra cita del año 220, esta es de orígenes. Nos dice orígenes alrededor del año 248. Mirad a Pedro, el gran fundamento de la iglesia, la más sólida de las rocas, sobre la que Cristo edificó la iglesia. Este es orígenes. Fíjense, ahora la cita que él hace de orígenes también es una cita cortada, ¿no? Porque orígenes, en su comentario sobre Mateo, en los capítulos 10 y 11, esta es la cita completa de orígenes en su contexto, sobre lo que él entiende sobre Pedro, sobre la roca, sobre el fundamento, etcétera, etcétera. Orígenes dice, pero si suponéis que sobre el único Pedro es edificada por Dios toda la iglesia, fíjense, ¿qué diríais de Juan, el hijo del trueno, o de cada uno de los apóstoles? ¿Nos atrevemos a decir de otro modo que contra Pedro en particular las puertas de la ES no prevalecerán, sino que prevalecerán contra los demás apóstoles y los prefectos? De hecho, justamente por esta visión, es que siempre la iglesia se dirigió a través de un colegio de obispos, que eran aquellos sucesores de los apóstoles que dirimían a través de concilios ecuménicos y que el Papa formaba uno de ellos, el obispo de Roma era uno de ellos, pues no era ni tenía ninguna jurisdicción ni poder sobre ellos, sino que simplemente se le daba una deferencia de honor gracias a la primacía de Pedro. Entonces, aquí Orígenes está estableciendo esto. Él no tiene miedo de usar la palabra roca, fundamento, hablar de Pedro, pero nunca lo hace en un sentido propapal. Seguimos leyendo y dice, no es válido para todos. Y en el caso de cada uno de ellos, el dicho anterior, las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y también el dicho sobre esta roca edificaré mi iglesia. Las llaves del reino de los cielos son dadas por el Señor a Pedro solamente y ninguno y ningún otro de los bienaventurados la recibirá. Pero si esta promesa a ti te daré las llaves del reino de los cielos es común a otros, ¿cómo no serán todas las cosas antes mencionadas? De hecho, también en sus homilías, Juan Crisóstomo va a decir que las llaves del reino también las tiene el apóstol Juan. El cardenal Henry Newman dice que en los primeros siglos se le llamaba rey de los apóstoles a Santiago. Lo vemos en hechos dirigir el concilio de Jerusalén. Entonces, esta lectura que ellos hacen de los padres de la iglesia, pues es muy anacrónica y también es muy sesgada. Una persona que no está acostumbrada a leer los padres de la iglesia se va a asustar cuando lee una cita de Orígenes hablando de Pedro como la roca, pero es que si leen Orígenes en todo su contexto se van a dar cuenta que él no tiene miedo a utilizar la palabra roca en este sentido porque él no la está usando en un sentido propapal o de jurisdicción papal. Vamos a ver qué dice el señor Plasencia. Ahora vamos a ver a Cipriano. Un poco larga la cita, pero la voy a leer. Sobre él, Pedro edifica la iglesia y a él le da el mandato de apacentar las ovejas. Y aunque asina un poder semejante a todos los apóstoles, sin embargo, fundó una sola cátedra y estableció por su propia autoridad una fuente y una razón intrínseca para esa unidad. En efecto, los demás eran también lo que era Pedro, apóstoles. Pero se le da una primacía a Pedro, con lo que queda claro que no hay más que una sola iglesia y una sola cátedra. Si alguien no se aferra a esta unidad de Pedro, ¿puede imaginarse que aún conserva la fe? Si abandona la cátedra de Pedro sobre la que se ha edificado la iglesia, ¿puede seguir confiando en que está en la iglesia? Pues ahí está. Fíjense, aquí es bien interesante porque obviamente el contexto en el que escribió Cipriano era un contexto en el que muchos estaban tratando de poner en duda la primacía de la iglesia de Roma. Escribe hablando a favor de la iglesia y la primacía de Roma. Las personas que lean esta cita del señor Plasencia, que no pone la cita en la fuente donde la tomó, van a pensar realmente que Pedro está por encima de los demás apóstoles. Pero si ustedes se fijan, hay una palabra que viene aquí en la cita, que es la palabra unidad, y que tiene que ver justamente con el contexto de lo que Cipriano estaba tratando de decir. La cita de lo que Cipriano estaba tratando de decir se encuentra, aquí está la fuente, en la interpretación de los primeros padres de la iglesia, y dice, ciertamente los otros apóstoles también fueron lo que fue Pedro, investidos de una comunión igual, tanto de honor como de poder. Pero se requería, aquí está la interpretación en su contexto, no es una lectura en forma propapal. Se requería que con Pedro se diese la unidad para que la iglesia pueda ser puesta adelante como una. ¿Cuál iglesia? En el cantar de los cantares, designe y nombre del Espíritu Santo en la persona de nuestro Señor, mi paloma, mi inmaculada, es una sola. Ella es la única de su madre, elegida, de la que dio a luz. Pedro fungió como el principio de unidad para que la iglesia se estableciese justamente como una. Y es por eso que el Colegio de Obispos le otorgó a la primacía de Roma esta deferencia de honor para mantener la unidad. Y así fue por mucho tiempo. Pero vamos a continuar. Obviamente la respuesta es... Vamos a continuar. No, la respuesta es un no rotundo, pero es muy triste, hermanos, en los días en los que vivimos, donde estamos ya sufriendo las consecuencias de las divisiones, de los sismas, de las herejías. Pues hay que decir que todos estos sismas han surgido justamente por ellos. Por ejemplo, el sisma que inició en Oriente se dio justamente porque el Papa se empezó a rogar este poder o esta jurisdicción que no le competía, ¿no? No le competía y se la empezó a rogar y entonces vino la división. Con Occidente sucedió exactamente lo mismo en el sisma de 1517. El sisma de la infalibilidad papal con las iglesias veterocatólicas sucedió exactamente igual, ¿no? Porque el Papa se ha rogado poderes que no posee. Entonces, quien ha contribuido a la exisión de las iglesias cristianas ha sido justamente la figura del Papa. Hoy tenemos a un mar de personas gritando, gritando, gritándonos, ¿no? Gritándonos una y otra vez que no, que Pedro no es la piedra de Mateo 16, que Jesús no instituyó el oficio del Papa. Pero bueno, no es algo que no haya sucedido porque como vemos aquí en esta cita de Cipriano, ya veíamos que en su tiempo había quienes estaban rebelando contra la autoridad, contra el líder. Fíjense, esta cita de la cual él vuelve a retomar la idea de Cipriano, el historiador católico romano, Robert Eno, él repudia este punto de vista como una tergiversación del punto de vista de Cipriano. Él dice textualmente que esto es una mala forma de leer a Cipriano. Cipriano no creía que el obispo de Roma poseyera una autoridad más alta que él o los demás obispos africanos. Para Cipriano eran todos iguales, ¿no? De hecho, el historiador Robert Eno nos lo dice textualmente aquí, ¿no? En esta cita que les voy a compartir. Dice, Cipriano a veces utilizó el término en relación con Roma, lo que llevó a algunos a afirmar que él consideraba la iglesia romana como la raíz, pero de hecho, en la enseñanza de Cipriano, la iglesia católica en su conjunto es la raíz. Así que cuando se despidió de unos católicos que viajaban a Roma, les instruyó que tuviesen mucho cuidado con el grupo de cristianos que contactarían después de su llegada de Roma. Deben evitar grupos sismáticos como el de Novatión. Deben contactar y no irse a la iglesia presidida por Cornelio porque ella sola es la iglesia católica en Roma. En otras palabras, Cipriano estaba exhortando a discernir entre las iglesias que existían en Roma y quienes estaban adheridas justamente a la cátedra de Cornelio. Y por tanto, pues que se adhiriesen a ella. Pero lo que el señor Plasencia está diciendo es una lectura propapal en el sentido, como entiende Roma hoy la primacía papal, lo cual pues obviamente no concuerda de ninguna forma con lo que Cipriano estaba estipulando. Por ahí les comento que cuando ellos hacen estas lecturas, pues estas lecturas son lecturas ya anacrónicas, son lecturas propapales, son lecturas que ellos acomodan a su gusto, son lecturas que ellos sacan de su contexto, son lecturas que cortan, son lecturas que mutilan, son lecturas que no vienen citadas a sus fuentes y son lecturas obviamente que no están en consenso. Tengo una más de San Ambrosio de Milán. San Ambrosio de Milán dijo, no podría Cristo fortalecer la fe del hombre al que actuando con su propia autoridad le dio el reino al que llamó la roca, declarando así que era el fundamento de la iglesia. Entonces aquí ni siquiera Ambrosio está defendiendo el oficio del Papa. Aquí él está hablando de otro tema, está hablando que si acaso Cristo no pudiera fortalecer al hombre. Pues fíjense, si va a hablar de Ambrosio, ¿por qué no hablamos de Ambrosio en su comentario, en su contexto? Por ejemplo, en su comentario de Lucas, en el volumen 98, él dice, Cristo es la roca. Él no dice que Pedro sea la roca. Cristo es la roca porque vivieron de la misma roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo, en su comentario. Dice, esfuérzate pues por ser una roca. No busques la roca fuera de ti, sino dentro de ti. Tu roca es tu obra, tu roca es tu mente. Sobre esta roca está edificada vuestra casa, tu roca es tu fe. Y la fe es el fundamento de la iglesia. Si eres una roca, estarás en la iglesia porque la iglesia está sobre una roca. ¿Y cuál es esa roca sobre la que está la iglesia? Si estáis en la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. El que ha vencido la carne es fundamento de la iglesia y si no puede igualar a Pedro, puede imitarlo. ¿Cuál es la roca para Ambrosio? La fe de Pedro. Hay que igualar a Pedro en esa fe. Por lo tanto, lo que dice aquí el señor Plasencia pues es una lectura sacada de su contexto, es una lectura que no está en consonancia con el contexto de todo lo que decía Ambrosio. Pero volviendo a Ambrosio, en sus obras teológicas y dogmáticas, aquí viene la fuente, él dice, aquel que dijo quién soy yo también ejerció su primacía, es decir, la primacía de la confesión, no del honor, la primacía de la creencia, no del rango. Este pues es Pedro que ha respondido por el resto de los apóstoles, más bien ante el resto de los hombres y por eso se le llamaba fundamento, porque sabe conservar no solo el suyo propio, sino el fundamento común, la fe. Pues es el fundamento de la iglesia, la fe de Pedro, porque no se dijo de la carne de Pedro, sino de su fe, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero su fe, su confesión de fe, conquistó el infierno. Así que tenemos aquí una lectura, pues obviamente anacrónica, saca de contexto, mutilada, que el señor Plasencia está haciendo, obviamente de Ambrosio. En su famoso libro de Roma a la ortodoxia, el famoso obispo Paul de Balcer, refiere lo siguiente, cito textualmente, En los inicios de mi interés por la ortodoxia, los consejeros católicos me indicaron leer el pensamiento de los padres de la iglesia con referencia a la primacía papal. Lo que encontré es que de las más de 412 citas de los padres en torno a las escrituras, no existía un consenso en cuanto a una primacía jurídica en torno a Pedro como Roma aseguraba. Específicamente, hay a más de 30 padres de la iglesia que expresan 40 opiniones sobre el texto en cuestión, esto de Mateo 16. La diferencia en los números de autores y el de opiniones se debe a que algunos padres, notablemente Jerónimo y Agustín, expresaban más de una interpretación en sus diferentes escritos. Por ejemplo, Agustín, pues todos sabemos que cambió de opinión en cuanto a ello, y Jerónimo también. La interpretación más común en los padres es que la roca sobre la cual se edifica la iglesia no es Pedro, sino la fe o confesión que hace Pedro. Y se alinean en esta postura Ambrosio, Pablo de Constantinopla, Hilario de Poitiers, Atanasio de Alejandría, Basilio el Grande, Gregorio Benicia, Didimo el Ciego, Epifanio de Salamina, Juan Crisóstomo, Palado y Helenépolis, Agustín de Iponia, Cirilo de Alejandría, Isidorio de Pelucio, Teoreto de Sirio y Basilio de Celeucia. Un total de 16 padres. La segunda interpretación en frecuencia es la que consideraba a la roca como Cristo mismo. Es defendida por Tertuliano de Cártago, Afrates del Sirio, Jacobo de Nisbis, Eusebio de Cesárea, Juan Crisóstomo, Jerónimo, Agustín de Ipona, Casiodoro, Isidoro de Sevilla, Veda el Venerable y Juan de Damasco. Esto hace un total de 11 padres. Una opinión minoritaria dice que la roca son todos los apóstoles, San Jerónimo de Cártaro ve en el Episcopado Universal y el Colegio Obispos la roca sobre la que se fundamenta la iglesia. Pero no he podido hallar la opinión de que Pedro y sus seres en la figura de los obispos de Roma hacían la roca en la lectura patrística antes de fines del siglo IV. Dos padres de dicha época que pueden invocarse a favor de esta posición son Jerónimo y Agustín. Sin embargo, es interesante que el primero la exprese en una carta dirigida precisamente al obispo de Roma y el segundo en una carta escrita a propósito de una amenaza de sisma. Además, en otros de sus escritos Jerónimo expresa que la roca es Cristo mismo y Agustín se retractó. Así que como ustedes podrán ver pues no hay consenso que es una de las cláusulas que según Roma en su catecismo asegura debe de existir para establecer doctrina y no existe consenso de los padres de la iglesia en cuanto a que Pedro sea la roca sobre la cual se funda la iglesia.